La semana ha sido muy buena, más allá de las inclemencias del tiempo trabajamos con coherencia y con intensidad y Formica está a disposición. Fran, y con respecto al equipo, bueno, habitualmente no lo confirmás, pero la realidad es que por lo que venimos averiguando durante estos días hay una alta posibilidad de que repitas el 11. Averiguaron mal entonces. Volviendo a lo del gato, este consulto va a ir al banco suplentes, está previsto esto. Ustedes están a disposición, después veremos. Veremos porque entienda que no es esconder nada, simplemente que ante su larga recuperación queremos darle la máxima recuperación y mañana es un día de pruebas también. Perfecto, entonces te consulto, hoy en día, ¿en qué momento, si se quiere, de la recuperación, en qué nivel de recuperación nos notas a formar? Total, total porque si no, no lo tendríamos en cuenta. Bueno, pero bueno, suelo ser coherente con los plazos y con los tiempos y pretendo serlo. Y mañana será determinante para ver en qué situación definitiva se encuentra. Pero está a disposición, está muy bien, está entrenando a la par del plantel. Bueno, después habrá ciertas evaluaciones que tenemos que hacer en cuanto a la no continuidad de partidos oficiales que ha tenido, pero tiene calidad suficiente como para solventar eso. Te consulto por el próximo rival, Patronato. ¿Con qué rival te vas a encontrar que pudiste estudiar? Bueno, es un rival difícil, más en su cancha, de juego directo y aéreo, de mucho roce físico. Rival difícil, verdaderamente difícil, como lo es la mayoría de los equipos de fútbol argentino, con connotaciones distintas a otros, por su forma de jugar, pero sabiendo que es un escollo importante en nuestro campeonato. Frank, buen día de día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo fueron estas semanas? ¿Cómo fue este receso? Tenían intenciones de sumar algunos minutos. El pasado viernes con Sarmiento finalmente no pudieron. Te pregunto si quedó lejos el último juego con Banfield y cómo llegan hacia este partido muy importante, según han definido los protagonistas, tanto Gentiletti como Siagua, con quien dialogamos estos días. Sí, la verdad es que es difícil buscar partidos amistosos cuando están las fechas FIFA, porque están todos con competencia, los que pueden realizar, y los equipos de primera edición mayoritariamente no son proclives a viajar o a recibir como para hacer partidos amistosos. Es ideal hacer, pero bueno, no se pudo y sabíamos que era una contingencia. Hemos trabajado muy bien, la verdad es que lo utilizamos estos días como para seguir incrementando conceptos, mejorando defectos o corrigiendo. en relación al partido pasado, creo que siempre se destaca lo que no se ve. en donde uno discrepa porque focaliza distinto la opinión o para advertir una opinión. Por lo menos yo no soy tan ligero ni trato de fundamentarme, pero no hemos tenido profundidad, eso es cierto, y es a lo que estamos abocados, porque nuestro equipo siempre se plantea ser poseedor del balón, implantarse o posicionarse, mejor dicho, en campo del rival, pero a eso hay que agregarle la profundidad que en el último partido de verdad no lo hemos tenido. Frank, bueno, ayer en la radio hablábamos con Siacua y coincidida con Gentiletti, vos venís diciendo que no son finales y que no hay rivales directos, que el rival directo de Newells es Newells, bueno, supongo que coincidís, ¿y qué significa este partido para ustedes teniendo en cuenta la situación del rival en la tabla de promedio y la de ustedes? Usted me está preguntando, me está diciendo una cosa y después me repregunta sobre lo mismo. Bueno, si usted cree que yo pienso de esa manera, no, pero está bien, déjeme conceptualizar, por favor. Se ve que soy poco lúcido para hacerme interpretar. Yo no es que deje de darle valor, al contrario, siempre le doy mucho valor a los rivales, más allá de la forma de jugar de cada uno. Yo lo que digo que mi plan, en mi cabeza, esto es a largo plazo porque el campeonato más el otro dictamina qué vamos a hacer cuando termine todo, o quiénes vamos a hacer cuando termine todo. Entonces, si en cada partido me pongo a gastar mi energía, que es la gran final, cada partido tiene su activo, cada partido tiene su condimento, después corre por cuenta de quién opina, por lo menos respeten mi opinión. O sea, no es que no le dé valor a los partidos, claro que se los doy. Pero verdaderamente a mí lo que me interesa es mi equipo, cómo progresa, cómo continuidad, y no en situaciones como la que dije anteriormente, pero sí lo fuimos en el partido anterior. Entonces, de ese tipo de cosas a mí me nutre pensar. Después de esa manera, y en fin, así con todo. Entonces, a mí me parece que me pregunten eso, yo no tengo problema en contestar, pero van a encontrar un tipo que es recurrente en su respuesta. Y yo creo que cansamos a la gente en ese sentido. Con las mismas preguntas y las mismas respuestas. Yo le doy mucho valor a mi equipo, sin solallar las dificultades o las fechas de las cuales en el campeonato, si no, díganme, ¿miran todos los partidos? No, no se puede. No, no lo miran. Bueno, nosotros sí tenemos que mirar todos los partidos. Y todos los partidos implican un alto porcentaje de dificultades. Juegue quien juegue en la cancha que sea. Así es el campeonato argentino. O sea que en ese sentido, sabemos que cada partido que enfrentemos, perdón, cada rival que enfrentemos, vamos a tener dificultades. Bueno, ayer le preguntábamos a Siacua, en una entrevista radial en el D3, si lo había enfrentado y, bueno, recordó un clásico que a él le tocó perder con usted dirigiendo Unión y que en Santa Fe vivían cerca, a un par de cuadras, y que esa semana no pudo salir de la casa. ¿Qué espera que este partido no sea así? Y desdramatizó hoy su presente con patronato. Primero, que no es un clásico de esa envergadura. Y segundo, que hay que salir. Si esto no es vida o muerte. En ese sentido, uno trata de ser lo más efectivo posible, de darle el máximo de responsabilidad a todo. Pero a ver, si no, no se disfruta nunca. Si no, no se disfruta nunca. Por lo menos yo trato de hacerlo. Siempre se puede. Y lo entiendo. Plan, buen día. Le quería preguntar primero si de a poco Neubels va encontrando esa identidad de juego que usted pretende. Y después habló de la falta de profundidad en el último partido. Si puede ser también esa falta de profundidad, la no presencia de Mauro Formica, ese cambio de ritmo que tenía en los anteriores partidos Neubels, con Formica en cancha. No, porque sí, en Formica hicimos partidos muy buenos y con goles. Y con goles. Eso no quiere decir que devalúe a Formica. Siempre lo he expresado que es un jugador de jerarquía y que lo necesitamos. Pero el equipo lo ha sabido solucionar en partes o por momentos. Lo que te puede dar Mauro en este caso por sus características es una impronta personal por forma de jugar que a veces no te da la táctica o el funcionamiento. Entonces a lo mejor te resuelve por capacidad propia algo que estructuralmente no podemos hacer. Más cuando enfrentamos equipos que se te meten todos atrás. Como sucedió el partido pasado, por lo menos por grandes momentos. Y yo creo que ahí... Como sucedió el partido pasado, por lo menos por grandes momentos. Y yo creo que ahí el equipo sostuvo su idea. Que prácticamente la sostuvo a lo largo de todos los partidos que hemos jugado. Pero de tres cuartos de canchas hacia el arco rival o quizás más cerca del área rival no tuvimos ni la lucidez, ni los movimientos, ni las penetraciones ofensivas que sí tuvimos en otros partidos. Pero bueno, también yo aludí pospartido a una cierta necesidad de ir ganando rápido y eso te genera ansiedades y no es buena consejera para la forma de jugar nuestra y para estos momentos que vivimos. Fran, te pregunto por Luis Leal, que jugó con su selección, marcó tres goles y quería saber si eso incluye en la consideración que tenés vos para con el jugador y si le da más chances a él en el primer equipo. La participación internacional... La verdad no puedo, porque por más que vea y repita un montón de veces ver esos juegos, no tengo, porque no conozco ese ambiente, la lucidez del grado de dificultades o el grado de competitividad. O sea, no estoy desmereciendo, simplemente estoy diciendo que desconozco eso como para tener una evaluación directa y concreta. Que haya hecho tres goles es importantísimo, que haya participado internacionalmente lo es. Y después va de la mano también de otra cosa que nos dificulta un poco. Él, por una cuestión personal y ahora por la situación en selección, estuvo prácticamente 25 días afuera de nuestro entrenamiento. Es más, hoy recién pudo hacer alguna situación más normal, dado el viaje que tuvo. Bueno, esas son las dificultades que acarrea este tipo de cosas. Entonces, creo que está a disposición igual que todos. Valoro mucho esa situación que usted plantea de los tres goles, pero tal vez este momento no sea para él, por lo que dije anteriormente. Buen mediodía, Frank. Mi pregunta va referida hacia el próximo partido de local. Si estuviste pensando en cómo será emocionalmente y tácticamente, ya que para el público local será muy emocionante por la llegada de Diego Maradona. Ah, la verdad, mire, estoy pensando tanto en este partido que queda mucho para aquel todavía. Quisté Maradona implica la historia del fútbol argentino. Entonces, seguramente habrá un montón de pormenores que uno no va a poder evadirse. Pero ya desde el punto de vista táctico, estratégico, la verdad que si bien siempre vemos los futuros rivales o los inmediatos futuros rivales, hoy tenemos la cabeza puesta en patronato. Frank, teniendo en cuenta lo que dijiste, patronato, el cual definiste como equipo duro y que puede dar mucho rojo el partido. Te consulto más en profundidad, ¿qué tipo de partido esperás? Ese. Nosotros tenemos que apoderarnos del balón para evitar que ellos con su direccionalidad aérea, de juego largo y aéreo y directo, nos hagan daño. Es un rival de mucha pelota aérea en el amplio sentido y de ataques directos cuando recuperan la pelota sin pasar por tanta posesión. Es un rival bien estructurado, de gente de experiencia, un digno rival y un buen rival. Que seguramente en su cancha se querrá ser fuerte por las condiciones de tabla que hoy todos tenemos. Pero bueno, siempre pienso en mi equipo que las soluciones las tenemos nosotros. Hoy tenemos que enfrentar un rival de esas características, después tendremos que enfrentar otro de otras características. Pero más allá de todo ello, confiamos en lo que nosotros debemos hacer para vulnerar al rival y que no nos preocupe con sus virtudes. Frank, bueno, ayer también delegando con Seacua, prácticamente nos confirmaba el equipo que va a poner, con tres cambios, incluso con un debut. ¿Qué información tenés de la conformación nominal de ellos? Y si en tu cabeza el equipo para el sábado salió fácil o tuviste que trabajar mucho y todavía lo seguís repensando antes de definirlo. Primero, en cuanto a la conformación del rival, veremos siempre cambios en último momento, entonces no me llevo tanto por eso. Él dijo que le gustaría guardar más, que al menos hasta un día antes le gustaría que el equipo no se sepa, pero bueno, ya se le filtró. Bueno, yo no... Hizo la práctica abierta, bueno, había colegas, es inevitable, digamos. No, está bien, está bien, pero de verdad que más adentro, más afuera sabemos cómo va a jugar o quién puede llegar a jugar, o sea que no nos cambia demasiado eso. En cuanto a nosotros, la verdad que la dificultad no es tal, pero sí le doy un alto grado de importancia a la gran competitividad que hay en nuestro plantel. Y donde tengan más opción de jugar, el jugador se da cuenta cuando tiene más opciones o menos opciones, siguen entrenando a un nivel de exigencia e insisto, de competencia, muy grato para mí y muy importante para el equipo. Porque eso habla la clara de que todos quieren estar y fundamentalmente compiten para estar, que no solamente queda en un deseo. Y al respecto, eso a veces, no sé si la palabra es hacerte dudar, pero sí te hace repensar a lo mejor una idea previa que uno tiene. Pero siempre, pospartido, trato de peregrinear una idea en cuanto al futuro, al futuro equipo y de plasmarla, porque me gusta trabajarlo. Así que no he tenido demasiadas dudas más allá de que la conformación pueda llegar a ser distinta. Fran, te consulto cómo está el EMA, que más allá de que se supo en la semana que tuvo un pequeño golpe, imagino que ha entrenado con normalidad. Y bueno, por lo que das a entender, va a haber modificaciones dentro del once, eso lo terminaste de definir. Lo definiré mañana, pero es muy posible. Y el EMA, como todos los demás, está, como hablamos antes de Mauro, Formica, están a disposición y bien, así que contento por ello. ¡Gracias!